Ante las afectaciones por las fuertes lluvias que dejó Cristóbal en el Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia habilitó siete centros de acopio para recaudar alimentos no perecederos y ropa como parte del programa Yucatán Solidario, apoyos que serán enviados a la población más vulnerable, informó su directora general María Cristina Castillo Espinosa. Abrimos estos centros de acopio y hemos tenido muy buena respuesta. Así como nos va llegando la ayuda, la vamos llevando a los municipios afectados porque sabemos que muchos todavía siguen inundando sus casas. Hemos estado apoyando a través de los DIV municipales. Nosotros ahorita tenemos activos 107 comedores en todo el Estado, donde estamos dando raciones de comida a casi 27.000 personas. Los centros de acopio se ubican en las instalaciones del DIV Yucatán, dos en el centro, en la calle 59, número 354, entre 36 y 38, en la calle 70, número 487, entre 55 y 57, dos en el norte, en el centro de reemplazamiento City Center, en el edificio administrativo del siglo XXI, otro en la Secretaría de Administración y Finanzas, en Expenitenciaría Juárez y en la Universidad de Oriente en Valladolid, en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los sábados de 8 a.m. a 3 p.m. Invito a toda la población que pueda y que tenga posibilidades de donar ya sea alimentos perecederos, perdón, no perecederos, perecederos también si hay empresas que tengan y lo hacemos llegar, botellas de agua, ropa en buen estado, juguetes, pañales y todo lo haremos llegar a través de los DIV municipales para apoyar a esta población que ha sido afectada por la tormenta cristal. Recordó que el programa Yucatán Solidario arrancó durante el inicio de la contingencia por el coronavirus, el cual fue ampliado para apoyar a los municipios afectados por la tormenta tropical Cristóbal. Notivisión Notivisión